Bueno, les voy a contar una historia de mi vida, parte de mi vida. Yo estudiaba en la primaria, en el colegio Jesús en el Huerto de los Unidos, que está ahí, está la iglesia, y atrás está el colegio. Los sábados nos juntábamos acá a un grupo de chicos y un micro nos venía a buscar para llevarnos a jugar al rugby al grupo de orredor en Boulogne. Bueno, acá por supuesto, estas placas no estaban cuando éramos chicos y veníamos acá a esperar el micro que iba al grupo de orredor en Boulogne. Todas las mañanas del sábado estábamos acá esperando el micro y teníamos la gran aventura de jugar al rugby a los 10 años. Y acá está el monumento al inventor de la letra del himno nacional argentino, que obviamente nadie discute su capacidad y sus buenas intenciones, pero si él estuviera en este momento viviendo lo que estamos viviendo los argentinos, tal vez se preguntaría si algo de lo que él hizo podría haberlo cambiado, como si hubiera tenido una segunda oportunidad. Voy a ver si está grabando porque no puedo monitorearlo. Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí de una forma, creo que es única como todos, ¿no? Todos somos únicos. Y de pronto a mí se me ocurre cambiar la letra del himno argentino en la parte, en la estrofa final, por una cuestión que yo veía que la sociedad no tenía lo que las palabras que yo puse justamente trataban de transmitir, ¿no? Que es darle protagonismo a Dios en lo que fue la construcción de este país, vivir entre hermanos, los argentinos en paz, y sobre todo, en vez de morir con gloria, vivir con honra. Es lo que nos interesa, sobre todo los políticos, que sean honrados. Entonces, si ellos lo aprenden de chicos, tal vez las cosas en el futuro sean distintas. Entonces, yo realmente me asocio con Vicente López y planes y trato de imaginarme lo que él estaría pensando si tuviera ahora y tal vez tuvimos un café. Digo, escúchame, ¿qué te parece si hacemos esto, si cambiamos esto? ¿Te parece bien? Yo sí lo quiero decir, pero claro, pero por supuesto que me parece bien, sí. No hay ninguna duda que nosotros queremos hacer. Lo que pasa es que yo transmití lo que transmití en ese momento porque estábamos luchando contra los españoles, la independencia, y bueno, de una forma tratar de decir, bueno, queremos ser libres. Y me salió eso, pero no hay duda que como estamos acá ahora, pero hay que cambiarlo urgente. Y tal vez si no es eso, bueno, otra forma, pero algo hay que cambiar. ¿Y por qué no del himno? ¿Por qué no? Bien, un pequeño paréntesis, nada más breve, pero acá esta placa es nueva. Es del 11 de mayo del 22, o sea, este año. 11 de mayo. Firmado por Soledad Martínez, que es intendente. No sé si es te o ta. Acá puso intendenta. No sabía que había cambiado en Vicente López, ¿no está más de Macri? Pero bueno, voy a investigar. Y bueno, no tiene que estar el nombre de la intendente acá, ¿no? Porque eso viola la ley de ética pública 25.188 en su artículo 42, ¿sí? Y bueno, y acá en las placas, estas placas también están los nombres de los funcionarios. Está Jorge Macri, está otro de Soledad, Martínez Intendenta. Enrique García Intendente, tres intendentes que están violando la ley y nosotros no hacemos nada. Tenía ganas de hacer algo así. Y bueno, estoy acá en Olivos por un trabajo, me quedo hasta el fin de semana. Así que bueno, voy a traer un tiempo para editar, tranquilo. Nadie me paga, lo hago totalmente amateur. Amateur significa que uno ama el deporte o lo que quiera. Uno ama la verdad, ama transmitir los pensamientos. Yo digo, ¿qué pasará cuando yo me muera? ¿Las ideas quedarán? ¿Se morirán? ¿Se olvidarán? ¿Qué hagan con mis ideas? Que no son pocas, son muchas. Muchas son. El mapa invertido, el himno, la bandera federal, el rezo del Padre Nuestro incorporando la palabra amor y darnos fuerza para el pan nuestro cada día. Darnos fuerza, ¿no? Darnos el pan, como si fuera una obligación de Dios darnos el pan. No, dame la fuerza para que yo consiga el pan. Y esa es la diferencia. Entonces todo puede cambiar sutilmente cuando la sociedad se estanca, cuando se estanca lo que lo formó, que fueron cosas buenas, como el himno nuestro, el Padre Nuestro, que fueron buenas y se usaron, pero de pronto la sociedad se estanca, se queda paralizada y necesita otro cambio, otro agregado, sin modificar lo esencial. Bueno, eso es lo que yo creo. Es un poco largo, pero me parece importante tener un tiempo así, de reflexión, de pensar, de transmitir lo que uno realmente siente, quiere y que es posible, que no es posible. Ahora, sería la pena que esto no se desarrollara, no creciera, porque yo estoy solo, porque soy individuo solo. Y eso pasa en la historia de la humanidad siempre, sin comparar, ¿no? Pero a Jesús lo vieron como una persona muy humilde, por eso no le dieron bola. Tuvo que hacer milagros para darse cuenta que, oh, qué, miren lo que está diciendo. Y yo no puedo hacer milagros, por lo menos, no sé, no tengo ese don. O capaz que sí, no sé. Pero tengo una camarita y tengo mi voz, tengo mi intelecto y, bueno, y me deseo realmente que mejoremos, que estemos mejor. Discutamos esto al aire, hagamos una polémica, hagamos un plebiscito, y vamos a ver cómo las cosas por lo menos se mueven, hay interacción, hay riesgo. Hay cosas que realmente hacen que nosotros vivamos. Hay que vivir. Ya. Bueno, espero que nada más. Y, bueno, listos recuerdos del colegio acá, que me presteó jugar al rugby, gracias a Rod De Heinz, que era nuestro profesor. Y, bueno, que sea todo para bien. Un gusto. Bye, bye. Una novia que está graciosa, pintoresca, es que yo estaba en una de esas aulas que están arriba, en el primer piso, con la ventana abierta, y me dedicaba a hacer el tiempo, la hora de clase, no era muy estudioso, ¿no? Pero era medio creativo. Entonces hacía avioncitos de papel. Me encantaba hacer avioncitos de papel y cómo volaban. Y de acuerdo a cómo me lo hacía, volaban distinto. Entonces era muy importante cómo yo lo iba haciendo para que vuele bien. Y logré realmente hacer aviones que volaban muy bien y planeaban muy bien. Entonces, un momento de clase, era casi de mavera, hacía calor, y estaba la ventana abierta. Tiro el avión hacia la calle y no tiene mejor idea que dar vuelta así y entrar por la ventana que tenía abierta la profesora. O sea, y pasa por la ventana y pasa y entra al aula en frente de la profesora. A continuación pasó volando en frente de la profesora y por ahí nadie supo quién había sido excepto a uno que no lo haya visto pero no sabía dónde salió ese avión. Bueno, fue muy gracioso y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño en este momento. Linda la otra. Que sea todo para bien.